Hola, me llamo Lourdes. Hola, yo soy Carlos y os vamos a hablar sobre las llamadas luces de emergencia. Os comentaremos un poco sus beneficios y compararemos los distintos modelos. Os hablaremos de las luces de emergencia gel flash, así como de que debe llevar un localizador en el dispositivo. Son unos dispositivos, homologados todos por la DGT, que a partir del 1 de julio de 2021 van a sustituir a los llamados triángulos de emergencia. Además, en 2026 tienen que llevar incorporado un sistema de geolocalización que se activa simultáneamente cuando se encienda la luz para conocer en todo momento la localización del vehículo. Es muy fácil de utilizar, ya que algunos modelos llevan una base magnética que la pones encima del coche y ya se enciende. Su color es amarillo auto, visible a más de un kilómetro y con visibilidad a 360 grados, cuya autonomía es de más de media hora. Estos dispositivos rondan entre los 15 y los 30 euros, más o menos, y funcionan con una pila alcalina que dura unos dos años, también varía según el modelo. Además, es ideal para que lo utilicen personas de movilidad reducida, embarazadas y personas mayores. Como sabemos, si cuando estamos en la vía hay posibilidades de hacer peligrar nuestra vida, no hace falta que pongamos los triángulos. Gracias a este dispositivo, evitaremos los posibles atropellos, ya que solo es cogerla, ponerla encima del coche y ya se enciende. Y tiene una mejor visibilidad que los triángulos. Si queréis conocer más información acerca de las luces más populares y más vendidas, no dudéis en visitar nuestra web, lasmejoresluces.com. ¡Gracias!